¡Suscríbete al canal! Los dos agujeros esos son los ojos Mira, por culpa de ponerme a ver ¿Qué es lo que era? Ya me han adelantado ¡Cómo mola, tío! Está súper currado Bueno, en fin, vamos a remontar esto porque Hemos empezado fatal, tío, de verdad ¡Cómo mola es una calavera, tío! ¡Claro, cómo se acerca Halloween! No, en realidad no creo que lo hayan hecho por eso, pero bueno Bueno, Dani, por favor, deja de... Deja de comerte la cabeza con cosas Que no tienen sentido más darle caña Porque el primer y el segundo se nos escapan, ¿sabes? Y eso no me mola Bueno, chicos, la carrera son 10 kilómetros, son 60 puntos de control Dani, pero qué largo No, no se va a hacer largo principalmente porque La carrera es todo el tiempo ¿Cómo decirlo? Por la autopista Por lo tanto, este tipo de coches El T20 es un coche súper diseñado para Ir a altas velocidades Pues eso, pues la carretera a 10 kilómetros Es como, yo qué sé Como ir de tu casa A la frutería que está abajo de tu casa, ¿sabes? Yo lo digo así porque abajo de mi casa hay una frutería al lado, ¿sabes? Pero a lo mejor me diré, Dani Pero es que yo vivo en un sitio donde no hay frutería Hasta dos kilómetros más lejos, ¿sabes? Ya, bueno, pero no sé Usualmente casi todo el mundo Donde vive tiene una frutería abajo O sea, de toda la vida, chicos O sea, cuando tu madre no te ha dicho alguna vez Ve abajo a la frutería por tomate De toda la vida, chicos No me digáis que no O sea, no, 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 no Eso seguro que alguna vez vuestro madre os lo ha dicho Seguro Hombre, a ver, que si tenéis la frutería a dos kilómetros Vuestra madre nos va a decir Ir a por tomate, ¿sabes? Porque vosotros decíais, mamá No, ¿sabes? Paso de dejarme las piernas para un par de tomates Bueno, en fin Ojo al salto Bueno, no sé que tengáis un Ferrari O un jet privado, ¿eh? Ojo, que si tenéis un jet privado Y la frutería tiene un aeropuerto Oye, que ahí yo ya no me meto Si tú quieres ir a jet privado En jet privado a la frutería Pues perfecto, ¿sabes? Bueno, nos ponemos en primera posición Cosa que sinceramente Me... Me... Me hace feliz por dentro, ¿no? O sea, ahora mismo yo por dentro Estoy feliz Mi corazón está sonriendo ahora mismo Sí, sí, sí Y si no os lo creéis Bueno, en realidad os lo tenéis que creer Si no os lo creéis Pues aguantáis Porque no me voy a abrir el pecho Para enseñaros mi corazón, ¿sabes? En fin Eso ha sonado muy tétrico Eso ha sonado muy, muy Halloweeniano En fin Halloweeniano, madre mía O sea, acabo de inventar un adjetivo Las cosas que sean de Halloween Son cosas Halloweenianas Ja, ja Vale, a ver Ojo Ahí está, tío Cuando estoy malito me pongo tonto Pero, pero, tonto de esto que dice Madre mía que tendrán ganas de meterme un piñote en la boca Vale, ahí está Ojo con este señor que tengo aquí Uy, este tío Como ha llegado tan rápido Pero, bueno, compañero Usted no habrá tomado Petit Sui, ¿no? Bueno, el Petit Sui lo que te hace es crecer No te hace más rápido Usted no habrá tomado Colacao, ¿no? Hombre, Colacao te da energía Por lo tanto Supone que va más rápido, digo yo, ¿eh? Ojo Bueno, estamos hablando de un coche Por lo tanto Tú no te habrás tomado gasolina En fin Bueno, a ver 47.60 Esto, a ver Yo ahora mismo estoy tranquilo y tal, ¿sabes? Pero la cosa se está poniendo tensa Porque faltan 10 puntos de control Y tengo aquí detrás a los dos súper pegados Y no sé por qué Pero tengo el ligero presentimiento De que cuando falten dos puntos de control Me van a adelantar Llámame loco, ¿eh? Mira, me voy a dejar venir Me voy a dejar venir No, 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 o sea, paso Me voy a dejar venir Y que me adelanten Sí, sí, sí Nadie, pero tú eres tonto Verá cómo sale rentable O sea, mira, mira Habéis visto Si es que, si es que, si es que Si es que parece que veo el futuro, tío Si es que soy un ser avanzado De verdad O sea, soy un ser avanzado Chicos, confirmado O sea Yo y mi cuerpo Vivimos aquí en el presente Pero en realidad Como soy un ser avanzado Parte de mi cerebro está en el futuro Y ve lo que va a pasar en el futuro Espérate porque el tío Esto al final me va a terminar pillando Ojo, primo Lo tengo ya Me cago en mi pare Ya los tengo otra vez pegados Tío, me cago en todo lo que se me nea Chicos, faltan 5 puntos de control Los tengo ultra pegados O sea, parece esto Tío Voy a dejar que me pillen De verdad, ¿eh? No, no, no O sea Dani, pero eso es mi arriesgado Ya, ya, ya Sé que has arriesgado Pero de verdad que Vale, vale, vale Chicos, de verdad Que va a salir rentable Confíed en mí O sea, cuando yo digo Que confíes en mí Nunca os fallo Pues esta vez va a ser La primera vez que os fallo Que no, que broma Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que no se me escapa Ay, Dios mío Vale, la he cagado, la he cagado La he cagado Que no, que no la he cagado Chicos, ahora parece que todo está feo Que todo está oscuro Pero Todo al final se aclara en la vida Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ojo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida Vale, vale La meta está ahí La meta está ahí La meta está ahí Me quiere adelantar No le dejo Me pongo delante Oh, my God Oh, my God This is so, so Increíble, tío Si es que soy el mejor Si es que soy el mejor Si es que soy el mejor Si es que no hay más que hablar Si es que no hay más que hablar, tío Si es que, de verdad Si es que soy el mejor Ya está, tío Es que no hay más que hablar Nadie, yo soy mejor Cállate Soy el mejor y punto, ¿vale? Que broma, tío O sea, tenéis que comprender Que después de este momento De adrenalina y epicidad Que acabo de vivir Tenéis que comprender Que mi cuerpo Se llene de De testosterona Y suerte de cosas Impropias, ¿sabes? Como creerme el mejor A ver, que en realidad Me creo el mejor, ¿sabes? Pero no es que me lo creas Que lo soy, obviamente Pero bueno En fin Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Si me ha molado Seguirme por Twitter Que lo diga abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Qué bueno soy, por favor Es que me daba un beso mismo De verdad, si pudiera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!